Hola, feliz Pascua para todos. Aquí vamos con algunas fotos de los últimos días de Semana Santa. Este es el Jueves Santo. Estamos en la iglesia haciendo el lavatorio de los pies. Eso fue el jueves a la noche. La gente que atiende son, pues, la mayoría son filipinos, pero vienen de todos lados. Hay gente de todos los países. Y el viernes hicimos una gran caminata por la montaña, caminando desde lo que ven atrás, es muy igual donde vivimos, al monasterio Trapense, donde, después de subir y bajar montañas varias veces, ha sido un día espléndido, un sol fantástico, así que a la mañana, con un poquito de viento, a las 9 de la mañana, muy bien. Pero después, llegamos a la una de la tarde de regreso, quemados hasta los colmillos. Pero bueno, fue un día muy lindo. Y como ven, el paisaje es precioso, porque al subir la montaña, se puede ver todo el panorama, el mar, las montañas, donde vivimos. Hay lugares muy bonitos. Habían creado una camiseta especial para ese día. Y estoy con el padre José, que es el párroco, el latino. Y ahí, a mitad de camino, todavía eso no es el... había que subir más montañas y bajar. El monasterio Trapense todavía pertenece a la parroquia donde nosotros estamos, así que... Pero ahí van cantidades de gente, centenares, sobre todo el Viernes Santo, porque hay un viacrucis a lo largo de un kilómetro de subida, y la gente va por ahí a hacer sus devociones. Así que, como pueden ver, todavía estamos más o menos en forma como para subir montañas. El grupo que fue de acá de la parroquia, más o menos unos cien, no todos fueron en la montaña, subieron a la montaña porque no les da el cuero. Después pasamos ahora rápidamente, anoche, este sábado santo, tuvimos bautismos de tres adultos profesionales. Y ahí está. Entonces, con esto les mando un saludo pascual a todos, que hagan extensivo a todos los amigos y familiares que faltan, que no están en la lista, y que tengan muy buen día de Pascua. Un beso grande para todos. Gracias. Gracias.